En Polar Comunicaciones, Carabineros de Chile presenta Vecinos y Carabineros, con seguridad juntos podemos, en su segunda temporada. Conduce Suboficial Luis Castillo 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 Gracias por ver el video 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 Y a las personas Gracias por ver el video del estudio en la sala de control también está escuchando esto y es el que encabeza las reuniones con TACOP así que tomó nota de esta situación y lo va a dar a conocer en la próxima reunión que tengamos con la asociación gremial de taxis colectivos de Punta Arenas para tranquilidad José ¿tenemos otra llamada? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes ¿Con quién te volviste? ¿De qué sector me llamo? Gracias Sandra Ojeda usted habla con la presidenta de la agrupación Rincón Chileno Sector Laguna Lynch ¿Usted llamó hace un rato anterior cuando estaba don Francisco Guarateco en aire? Sí, me llamaron ¿Y cuál es su consulta? Aquí está su delegado ¿Le va a escuchar? Sí, el señor Ramondes Un placer saber que está el señor Ramondes con ustedes que es una de las personas que continuamente va a nuestro sector Señor Señora Sandra ¿Cómo está? Muy bien señor Ramondes ¡Qué bueno! Aquí estamos invitados por mi social mayor en su programa Alcancé a escuchar un poco también el tema del andino que obviamente por esta época del año se produce todo el tema de la nieve Sí, Irma Sí, Irma porque está escuchando el programa Y el hecho es que vamos a hablar personalmente me hago cargo de concurrir a Vialidad porque como es un sector rural es Vialidad la que tiene que ver con la mantención del camino y verificar si existe alguna empresa encargada para esa mantención o hablar directamente con Vialidad para facilitar el acceso sobre todo en esta época del año en donde se pone más riesgoso y la nieve obviamente complica tanto la subida como la bajada desde ese sector a la ciudad Creo que esa era la solicitud de la ciudad Sandra Sí Creo que esa era lo que ella había hablado anteriormente en el segmento anterior antes que nosotros empezamos nuestro programa Señora Sandra esperamos que su delegado le haya contestado su requerimiento si no puede volver a llamar usted ya tiene el teléfono 612-24-14-17 612-24-19-09 los teléfonos de Radio Polar que están a su disposición para hacer las consultas de su de sus inquietudes ¿Otro llamado? el último ya ya eh señora aló aló buenas tardes buenas tardes su nombre ¿y dónde me llamo? Lucy espera de ¿sabes que yo vivo acá en la reunión de Enrique? ya los departamentos mi consulta es eh uno tiene derecho a a prohibir que la gente fume dentro de los departamentos recién cerrados eso está prohibido por ley pero no es que tenga derecho está prohibido por ley ¿qué se puede hacer? porque por ejemplo yo vivo en los departamentos yo soy la delegada del condominio de ahí y tengo los vestidos que fuman constantemente el otro día yo le llamé la atención a uno y él me dijo que no porque él tenía todo el derecho de fumar donde él quisiera porque para eso estaba pagando arrendo y yo le digo no yo tengo el sentido no donde hay público no él tiene que estar puede salir a ver el libro como no claro yo le tengo lo que yo tengo entendido está prohibido pero lamentablemente sí pero ahí nosotros también tenemos que decir que nosotros como carabineros tampoco podemos actuar y eso le compete a salud ya al ministerio de salud ellos tienen inspectores pueden denunciar y usted va a hacer la denuncia ahí pero no no lo creer salud queda en en cualquier ministerio de salud sí ay ya si no me equivoco está en en el edificio bioclimático ahí está el ministerio el ministerio de salud gracias por haberme ubicado porque yo no sabía dónde había que ir ya ya un millón de gracias ya señora el lucido que esté bien hasta luego ya ah tenemos otro sí no ya la señora sandrita volvió es que está lejos se corta ya se congeló el llamado ya sí así parece ahí la está escuchando su delegado señora sandrita oiga más o menos esa es la idea de lo que le contestó él o no aparte de lo que dice señor Bamonde nosotros queremos como agrupación tener una reunión con ustedes con el mayor pasan varias situaciones que han sido repetitivas y nos gustaría hablarla a nivel de agrupación con el mayor y las personas que siempre con las que siempre tratábamos que es señor señor cantrilés señor Bamonde y con el mayor ya ¿quiere ingresar al señor comisario? ningún problema ningún problema señora sandra no digamos ponemos de acuerdo durante la semana yo hablo con mi sucio señor y vemos cuando podría ser el día en que o nosotros concurrimos al sector o hacemos la reunión en la unidad lo programamos con tiempo sí lo que deseamos también nosotros hacer es tratar de coordinarnos para que ustedes tengan se llame tengan una mayor facilidad para llegar y saber cada sector porque siempre se llega preguntando la parcela tanto dónde está qué sector está lo mismo pasa con la ambulancia o bomberos entonces nosotros necesitamos ver la posibilidad de mejorar y que sepan exactamente dónde está ubicado porque los sectores de arriba cambian nombres de hecho es mejor que nadie lo sabe si de hecho ese tema lo más no recuerdo lo tomamos en una reunión porque de pronto podría suceder de que por ejemplo bomberos quisiera ir a un lugar determinado y le va a costar llegar yo creo que si lo trabajamos podemos hacer algo pronto y útil para los servicios de emergencia señor vamos como información le informo que ya bajó el puma una información importantísima nosotros la doña astri vermar que es nuestra veterinaria del sector vio las pisadas y dijo que no nos preocupáramos por los cachorros han estado desapareciendo los cachorros se desapareció uno mío de los samoyedos esquimales ya que está ya lleva cuatro días desaparecido espero que no se lo haya llevado el puma aunque astri me dice que los pumas no atacan los cachorros espero que así sea pero igual es preocupante para nosotros para nosotros igual es preocupante voy a hacer todo lo posible de a ver si mañana concurre al sector para conversarlo ahí en el sector los temas que usted ha planteado le parece si me parece muchísimas gracias siempre hemos contado con usted mil gracias ya vamos entonces antes que nos vienen a conversar una situación señora Sandra esto de de marcar las parcelas nosotros pasamos lo mismo en el sector de prolongación marlones en el sector de arriba de pampa redonda y reuniéndolos con los vecinos ahí en reuniones empezaron ellos a marcar las entradas subparcelas ya así que espero eso que les sea un buen ejemplo y ahí se han ido disminuyendo un poco las problemáticas vamos a una pausa y vamos a ver qué despedir ya se nos acabó el tiempo mi suficial mayor no alcanzaron a preguntarle nada a su sector pero tiene que volver porque tenemos dos invitados después de otro otro tema y mi suficial muy amable que bueno que lo hayan llamado y antes que para la vuelta la primera persona que me cuente me diga en qué año se fundó Carabineros de Chile va a tener un premio ya y cuántos años cumplimos este año ya para los que están en sintonía a la vuelta comerciales el llamado que me diga el primer llamado que me diga la respuesta exacta cuántos años cumplió Carabineros de Chile y en qué año fue fundado y por qué se lleva este regalo que me diga que me diga que me diga Gracias.